Una nueva edición del trofeo Joan Gamper y el próximo día 13 de agosto empieza ya lo realmente serio La Liga Santander frente al Rayo Vallecano también Partido que se va a jugar en el excomodo del FC Barcelona y obviamente también Muchos seguidores de los New York Red Bulls, poco a poco el fútbol Va buscando un hueco en los Estados Unidos, salva, es complicado porque El béisbol, la NBA, el boxeo, el hockey hielo Con el equipo de Pep Guardiola ¿Has visto la camiseta, Chus? Sí, mitad Barça, mitad New York Red Bulls Ahí vemos a Xavi Hernández, llegaron a coincidir En el equipo de el saque de honor, no, tirará la moneda al aire Seguirá de Caro Cruz Bueno, ahora ya no es una moneda luso Hay un color, normalmente suele ser rojo y azul Las monedas que... En Dallas se empató a dos en el Cotton Bowl frente a la Juventus Con dos goles de Ousmane Dembélé Y vamos a ver, salva, si hoy en Nueva York No podía ser en otro sitio Mejor Para el primer gol de Robert Lewandowski Estaría muy bien, ¿eh? Sabemos que Lewandowski Es uno de los jugadores que va más corto de preparación Nos ha ofrecido muy buenos momentos Buenos movimientos Dando muestras de su gran inteligencia y de su calidad Y sería fantástico que se despidiera de esta gira Con el primer gol de Lewandowski Comienza el partido, empieza ahí a rodar el cuero Aquí en la ciudad de los rascacielos Balón para Andreas Christensen Araujo Vemos Araujo que ocupa el lateral Y ha lanzado ese balón fuera el Luis Morgan Lateral derecho Araujo ¿Por qué? Salva Bueno, es un recurso que ya ha utilizado Xavi En diversas ocasiones Y bueno, se trata de hacer pruebas Y de ver la diferente disponibilidad que tienen los jugadores Hoy podemos resaltar esta De momento marcador en empate a cero Juega en largo de nuevo en New York Red Bull Balón para Christensen Ter Stegen El control no se complica la vida Tiene del leje de Varsovia La pone Gaby Control de Lewandowski Lo puede aprovechar Dembélé Finalmente no se complica El envío largo Klimala Eric García que manda el balón a córner La posición correcta de Patrick Klimala Y Eric ha tenido que mandar el balón a la esquina Primer saque de esquina Lanzamiento para un zurdo cerrado Como es John Tolkien Recordemos que en estos tres partidos Barcelona ha marcado nueve goles Solo ha recibido dos Lanzamiento de Tolkien Muy cerrado Resbala Ter Stegen Hemos visto que Jordi Alba había abandonado su posición Ojo al centro Bien, bien, bien Lucha a Eric Se ha quedado El chute es bueno Arriba Por encima el travesaño de la portería de Ter Stegen Muy buena la llegada Y muy bueno el chute El medio centro Buen control Y sin que el balón toque el piso Te comentaba que Araujo se ha quedado en la post Araujo De Jong Todavía De Jong Saque ese balón fuera Para que juegue de nuevo Dembélé Allá juega Guzmán Rafinha en el piquito del área La pone Rafinha para Dembélé Arriba No se esperaba que ese balón lo pudiera Aprovechar el propio Guzmán Dembélé En el corazón del área grande Llegó un pelín forzado al chute final Con su bote izquierda No se la esperaba Que ese balón iba a ser para Gaby Sí, sí, no se la esperaba Ha reaccionado tarde porque creía que iba para Gaby Y le esconde el balón Rafinha Mira, mira, mira El remate arriba Lewandowski junto a la escuadra derecha Desde el punto de penalti remató Levy Balón que se fue ligeramente desviado A la derecha de la portería De Carlos Coronel Dembélé con terreno por delante Dembélé Ante él, Jaron Long Allá va el mosquito dentro del área En el 2 para 1 Sigue Dembélé, Dembélé, Dembélé Dembélé cae al suelo De Jong De Jong, Dembélé para Lewandowski El control de Leva Cáceres Oh No hay manera, Chú No hay manera, chico Esto es lo típico, eh No de primera tendría que haberle pegado No, lo ha hecho bien Pero bueno Vale, vale Lo ha hecho bien De primera también lo podía haber hecho, eh Pero Para que Oscar Mingueza Juegue en Balaidos Las próximas temporadas No, no Araujo se enfada Va a ver tarjeta amarilla Es que no era falta El jugador ha visto que no podía Llegar al balón Árbitro en la mano Sí, la lleva en la mano Ella me parecía a mí No era falta, eh A mi entender Chocan Por esa carga Y ahora el jugador ve que no puede Le quiere tirar un caño La pelota era De Araujo Ha sido una carga legal Sí, pero ahora, ahora ¿Ves? Y ahí Cáceres nota el contacto Y se... Existe el Mosquito La pone para Rafinha, Rafinha Carga la pierna Rafinha La pone de nuevo para Dembélé Va a marcar Dembélé Gol ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Mosquito! Gol de Ousmane Dembélé 40 de la primera parte Él se lo guisa Él se lo come Cuarto gol En los Estados Unidos Para Ousmane Dembélé Minuto 40 Marca el Mosquito New York Red Bull 0 Barcelona 1 Este es el Dembélé Que nos gustaría ver Todo el año, eh Pero también Rafinha es un jugador Extraordinario Mira que pase Muy bien, muy bien Y qué gesto forma Cómo carga la pierna derecha Sí, pero mira Rafinha Cómo lo está viendo Se la pone muy bien Y ya sabemos que Dembélé En estas zonas Le hace sotar al portero ¿Perdona? Le hace sotar al portero No, le pasa por al lado Le pasa por al lado Parecido al primer gol Que marcó Contra la Juve ¿No era? Contra la Juve, sí Sí Pues el gol de Dembélé Minuto 40 Mira que lo estábamos diciendo, eh No, yo lo has adelantado, tú No se iba a acabar la primera parte con 0-0 Tienes una Tía Selig, sí El jugolista holandés Neerlandés de la Juventus Sí, sí Muy parecido Empieza la segunda parte Empezamos, venga Está Pablo Torres Está Ansu Fati Siendo un de costa a costa Insiste Eric por el centro Todavía Eric Viene con la uña un poquito Pero recupera de nuevo Ansu Juega Ansu de nuevo para Pedri Balón para Sergi Roberto Buen centro Toca Miara Vaya manotazo al balón Más poco ortodoxo que dado Miara Pero Pero efectivo Efectivo Vamos a ver Nilis Torsal número 15 Vemos ahí la repetición Ofori Curtis Eric Pedri Posición correcta ahora de Lewandowski Muy bien Balón para Jordi Alba Se ha equivocado ahora Sí Tendría que haber rematado el propio Alba Creo, eh Creo que tendría que haber rematado Alba Balón para Eric García Todavía Eric Cae al suelo No hay nada Dice el árbitro Le han dado un golpe en el Buena Ay Balón para Lewandowski No, no, sí De nuevo Que evita el de tanto de Levy Es lo típico Mira, se ríe porque Es que es lo típico que pasa Cuando un jugador Busca tanto el primer gol Siempre va el portero O un defensa Que bien le pega ahí de primera El ángulo corto de la portería de Miara Acertó el Guardameta norteamericano Nacido en Pensilvania Pero fíjate Se mueve también Un poquito con el equipo Fantástico también Vale, para Anshu Posición correcta de Anshu Anshu Seguro Se le va Se le fue a Anshu Balón que sale rozando La cepa izquierda de la portería De Miara Lástima Lástima porque lo había hecho todo bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pasa que Viene bien el cuerpo No, no Todo ha estado bien Lo que pasa que es Pretemporada y aún no está la puntería Todo lo afinada que tiene que estar Valde la jugada Muy bien Es un jugador que tiene una proyección Con un hombre menos el Barça Ha de irse más hacia arriba Ojo que se confunde Depay Que va a marcar Gol Gol de Memphis Depay Mal entendimiento Hombre, no es lo mismo que aquel gol que marcó Samuel Leto en un clásico Con aquel fallo entre Iker Casillas y Roberto Carlos Pero se le parece bastante Marca Memphis El segundo gol No se han entendido Milis y el guardameta Miara Y lo aprovecha El extraordinario futbolista neerlandés Pues sí que ha sido similar Sí, sí Sí que ha sido similar El defensa Cree que el portero Ese día En el Camp Nou Ronaldinho asistió a Eto'o Roberto Carlos Muy listo Memphis Memphis muy listo Y el tanto de Memphis Depay Creo que ha sido también Que va a marcar